Con Julio César Chávez, la gran leyenda del boxeo mexicano. Julio, estamos ya aquí a momentos de que tu hijo se suba a la báscula, pero ¿cómo están ustedes ya mentalmente y tú sobre todo con él? Bueno, el que está bien concentrado es mi hijo Julio, creo que está físicamente, mentalmente bien concentrado para esta pelea. Sabe que es la pelea de su vida, que es la pelea más importante de su carrera y por eso ha trabajado constantemente, ha trabajado muy bien para esta pelea. La mejor preparación física de su carrera, llega en peso. Antes se batallaba para el peso y Julio no rendía mucho, entonces en las últimas peleas se ha visto el cambio en Julio y los resultados son otros. Para este momento que es su carrera, sin duda la pelea más importante, ¿qué sería el mejor consejo que tú, como campeón mundial, le puedes dar en estos momentos? No, mira, hemos hablado bastante ya de consejos. Carlos, se los digo, yo creo que ya lo tengo aturdido, eso me dice, espérate, déjame ver la pelea. Ya no tantos, ¿no? Sí, pero sí escucha mis consejos. Por último, el consejo es que se relaje, que el plan de pelea que trae, que lo realice y si no le sale, que vámonos con todo con Martínez, a pucharlo. ¿Tú estás relajado, Julio? Porque tú te comes las uñas en la esquina ahí viendo la pelea. No, yo no estoy relajado, yo estoy siempre ansioso, nervioso, pero consciente de que mi hijo va a ganar la pelea. Estos momentos de tensión, pero ya te veo muy tranquilo, te veo de buen ánimo, ¿no?, a pesar de todo. Sí, por supuesto, estoy de buen ánimo porque el pesaje fue genial, porque sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir en el momento justo y porque sé montar un show también cuando hay que montarlo. Vimos que hay mucha gente apoyándote acá, también te vi mucho de la hidratación, que es muy importante, ¿no? Sí, por supuesto, acabo de dar el peso, lógicamente no es el peso natural que tenemos en el cuerpo siempre, entonces ahora queda hidratarse, volver a alimentarse, recuperar libras, recuperar kilos y ponernos fuerte de vuelta, ¿no? Pues mucha suerte y que tenga lo mejor para ti. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Bien, amigos, aquí después de que ya se bajó un poquito la tensión, estamos con Pablo Sarmiento, entrenador y amigo de Sergio Martínez. Bueno, Pablo, felicidades, se logró el peso, ya están aquí. ¿Cómo sintieron todo este momento de tensión? La verdad que fue muy emotivo el pesaje, se vio que es la independencia de México, pero que esto estaba colmado de argentinos, así que muy contento y contento de todo el apoyo de los argentinos que se vinieron para la pelea, ¿no? Sí, imagínate, si en el fútbol ya es un clásico siempre en México y Argentina, y tú sabes, es bien difícil para México ahora ganarle en fútbol a Argentina y con Messi y más, ¿no? Ahora en boxeo, que se encuentran otra vez esas dos naciones deportivamente hablando, ¿no? Sí, la verdad que esto ya ha superado el fútbol en Argentina, esto ya ha superado el fútbol en Argentina, pero contento, contento de que se encuentre Sergio con Chávez, ya que hace tiempo que se viene haciendo esta pelea y que por fin se va a dar, ¿no? ¿Qué opinaste de los pesajes de esta tarde entre Julio y Sergio? ¿Cómo esperas que se dé mañana, como que lleguen los dos? ¿Con cuánto peso de diferencia? No, ya todos saben que Chávez va a subir con 180 libras, pero bueno, más grande se ponga, más ruido va a hacer el caer, así que no tengo duda de que Sergio le va a ganar por knockout. Ustedes se prepararon muchísimo, hablé ahorita con Sergio, se ven tranquilos, se ven como tú, relajados, ¿no? Saben perfectamente lo que han venido trabajando. Sí, sí, Sergio está super tranquilo, estos dos meses no ha estado de vacaciones, ha estado entrenando de lo mejor y llega super bien para esta pelea. La afición va a tener un gran espectáculo por ustedes, muchas gracias y mucha suerte mañana. No, gracias a ustedes. Gracias, Pablito, suerte. Muy bien, me siento muy bien, 10 pesos sin problemas, estamos listos para ganar mañana y muy contentos de haber marcado el peso sin problemas. ¿Todo al apoyo de tu familia? Todo al apoyo de mi familia y todo al apoyo de los mexicanos. El público te vino a apoyar, Julio. Claro que sí, todo el público me ha apoyado a todos los mexicanos, mañana les voy a brindar una victoria. Gracias.